Integró diferentes equipos de su provincia natal como el Club 20 de Junio, de Corpus, el Club Tigre de Santo Pipo, el Guaraní Antonio Franco, de Posadas, en donde lo tuvo como técnico a Darío Lavaroni, exfutbolista de Huracán. Luego incursionó en el básquetbol. Debido a su elevada estatura, integró el seleccionado misionero SV-18, cuando estaba a cargo Alejandro Pierotti, uno de los mejores técnicos del básquet misionero. Además, se transformó por algunos segundos en actor de cine. En la película La Furia, filmada en Misiones en 1997, en la que interpretó a un guardia cárcel, acompañando a los protagonistas Diego Torres y Laura Novoa, también fue custodio en un boliche y socorrista en Villa del Parque.